Hola, buenos días, vamos a ver rápidamente un par de ideas, simplemente euro dólar, teníamos pendiente un objetivo, fijaros en que era este segundo impulso, que si una vez ya perdía este 61.8 que teníamos aquí, que además fue una zona bastante mala, se lo pensó mucho el precio, la probabilidad de caer y de buscar la proyección está ahí. Aunque no ha llegado, en esencia no ha llegado, se ha quedado poquísimo, lo de siempre, el último recorrido se lo regalamos a quien sea, nunca ajustamos operativa, nunca ajustamos exactamente al PIB, lo podemos dar por concluido. Y solo quería decir que fijaros en esta vela, hay que meter zoom, la vela que indicó todo el recorrido bajista empezó con esta vela, esta vela que luego ya podíamos pensar que podíamos tener canal, etc. Lo que me interesa es que veáis esta vela, vamos a dólar franco suizo, que teníamos algo parecido, sí que no teníamos objetivo, pero sí que teníamos ya, que parecía ya más probable, aunque se había parado aquí en resistencia, que era más probable. Esa visita a la media de 200 en el tráfico diario, que es exactamente lo que hemos tenido, y fijaros, por establecer una analogía, que vela nos acaban de dar. Es una vela que puede indicar cierta corrección. Una vez dicho eso, y ya que no quiero extender el vídeo mucho, meterse en harina, en plena proyección de objetivos, meterse bajista en euro dólar, ahora tiene entre poco y ningún sentido, porque la probabilidad de rebote está ahí. Y ahora simplemente el Kiwi ya ha activado, está mal, es un activo, lo que decíamos, está francamente mal. Tenemos aquí dos máximos, tenemos un mínimo, se ha roto ya el mínimo entre máximos, ya tenemos un objetivo pendiente. Vamos a medir bien. No era muy grande, creo recordar que eran unos 60 puntos, una cosa así, sí, no llegaba a 60 puntos. Y ya tenemos un objetivo aquí, en 0.6725, 0.6730, una cosa así. Y ahora, fijaros, que con la zona de resistencia, como pierde este mínimo, este 0.6744, 0.6740, se le va a complicar bastante la cosa. Cuidado, ya no podemos ser ya muy positivos, ya has dado el primer pasito para no ser positivos. Como pierda este 0.6740, claudica y seguramente tengamos más recorrido a la baja. Entendiéndose ya esto como un largo y fatigoso, por cierto, pullback sobre lo que sería, no sé si se ve con tantas líneas, pero que sí, el suelo del canal. Lo más normal es que lo haga así de una tacada y para abajo. Bueno, se ha extendido bastante en el tiempo, tampoco nos lo va a regalar. Y por contra, mejorará algo el aspecto técnico, podríamos empezar a ser algo positivos con la superación de este 0.6850, que es exactamente donde ha tenido tanta resistencia. Pues una vez dicho eso, el kiwi no está para mucha alegría y euro dólar, pues quizás ahora podremos tener cierto rebote. Pues a lo mejor para buscar la media, podríamos tener cierto rebote. La verdad que la vela de dólar franco suizo es bastante fea, da que pensar. Ya para posiciones alcistas, esta zona, la verdad, la verdad, que ya no es. Parece que sería más probable tener cierto recorrido a la baja, incluso para buscar algún nivel FIBO importante. Un recorrido, a ver si nos da la oportunidad. Bueno, una vez dicho esto, ha sido un vídeo rapidito. Nos vemos ya en el siguiente seminario, siguiente vídeo, siguiente... Un saludo y nos vemos.